Sí, la verdad que ayer justamente me comuniqué con la periodista y le dije que retifique eso. Yo en ningún momento soy directora de Asunto Guaraní. El director es el señor Vicky Berón, que se encuentra en Posada. Ese es un cargo muy alto para que esta señora haya cambiado. Yo soy coordinadora de la aldea Mororé. Coordinadora. Tuvo inconvenientes por esto, ¿no? Sí, tuve mucho inconveniente. Por supuesto que al director de Posada no le va a gustar nada. O sea, ¿cómo me van a colocar un título a través de un periódico que se ve por toda la provincia y de que me ponga como directora de Asunto Guaraní? Se nota que lo lamento, pero no tiene conocimiento que ser directora de Asunto Guaraní requiere mucho para llegar a ese lugar. Y yo estoy trabajando con las aldeas, sí, con la parte del agro y todo, y soy coordinadora de la aldea Mororé, con lo cual toda la gente y principalmente el señor Silvino fue el que me nombró ese cargo por el hecho de estar trabajando con ellos. Pero jamás, jamás yo pretendo ni siquiera involucrarme con el tema de la provincia porque esos cargos son de la provincia. No me cabe a mí. Y realmente a veces un título, una palabra o un mal dicho te causa problemas y me está causando problemas personales que a mí no me gustaría tener, principalmente con el tema de Asunto Guaraní. Bueno, esperemos que se aclare la situación y también ha aclarado esto públicamente ante la sociedad. Bueno, cuéntenos un poquito del trabajo en Altos del Paraná. Bueno, estamos muy contentos porque ya podemos inscribir nuestros terrenos en la parte de Catastro, ya tenemos la parte de la mensura. Quiero agradecer principalmente a todas las autoridades municipales, pero vaya mi agradecimiento al señor Intendente y al señor Reynoldi, porque a través de que ellos hayan, y los concejales, todo en general, que hayan cambiado el tema de la carta, que hayan llegado a una resolución a través de la carta orgánica que tanto los terrenos chicos como los terrenos grandes tenemos derecho de permiso de ocupación más adelante, por supuesto. Entonces estamos ya bien encaminados a Altos del Paraná, estamos trabajando en el barrio con tierra. Quiero agradecer al señor Diego Pimentel, a su grupo de trabajo, que todos los días salimos en el barrio a verificar los terrenos, los vecinos que están sobre los terrenos, en la parte catastral. Pero quiero agradecer especialmente al señor Intendente Claudio Raúl Filipa, a la señora Marcela González y al señor Reynoldi, de que realmente llegamos a esto porque hay un equipo que está trabajando y que ve el trabajo nuestro. Porque a través de eso vamos a poder pagar nuestros impuestos, por supuesto inscribirnos en Catastro, y a la vez pagar nuestros impuestos, con lo cual cuando pedimos el tema de recolección y todo eso, tenemos derecho porque vamos a estar pagando. Igual nuestro barrio, gracias a Dios, cuenta con perforaciones, cuenta con calles, cuenta con recolección de basura. Falta, sí falta. Pero estamos yendo bien y quiero agradecer porque estamos a un paso, si Dios quiere, pronto de que nos den los permisos de ocupación y después, por supuesto, a cada uno en forma particular, gestionar su título. Pero Barrio Alto Paraná es un barrio más que agradecido. Hablo de la parte de los terrenos grandes que tenemos y los terrenos chicos, porque nuestro barrio se divide en la parte de consorcio y la parte de los terrenos oficiales. Así que muchísimas gracias a todos, a todos por el trabajo que estamos haciendo dentro del barrio Alto Paraná y espero que los vecinos, los que tienen pagada ya la mensura, que todavía no saben, se comuniquen conmigo, por favor, porque ya tienen la posibilidad de inscribir en Catastro nuestros terrenos. Ya tenemos número de lote y número de manzana. Así que vecinos, los que tienen pagada la mensura, los que tenemos hecho la mensura, porque son 204 terrenos que lo tienen hecho. Los que no tienen la próxima, si Dios quiere, también tendrán el mismo derecho que nosotros.